Por trabajos en la torre de captación del embalse La Fe, el domingo más de 300 mil viviendas tendrán interrupción del servicio de acueducto en el sur del Valle de Aburrá. En Medellín, entre las 9 de la mañana del domingo y las 5 de la mañana del día lunes, los cortes de agua serán en los circuitos Altavista Sur y Centro, Aures 1 y 2, Belencito, Cucaracho, El Rincón, El Tesoro, La Pastora, Los Mangos, Miraflores, Pajarito y Palenque. En Envigado, entre las 11 de la mañana del día domingo y la 1 de la mañana del lunes, la interrupción del servicio serán los circuitos San Rafael y El Esmeraldal. En Itagüí y La Estrella, entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche del domingo, los cortes serán en los sectores de Itagüí, Manzanillo y La Estrella. Conozca la totalidad de barrios y las recomendaciones para recoger agua en nuestra página web www.h3cn.com.